hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre khan yaman y demet os de mir antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el famoso actor khan yaman se encontró con una situación de emergencia después de su accidente su amigo cercano de metos de mir llegó inmediatamente al lugar y llevó a llamar al hospital en la noticia que llamó mucho la atención también se compartieron detalles sobre el estado de salud de llamar estén atentos para conocer los misteriosos detalles detrás del incidente el exitoso actor khan yaman perdió el control de su vehículo como consecuencia de un accidente de tráfico en el tráfico urbano el amigo cercano y colega de khan yaman de metos de mir que llegó al lugar inmediatamente entró en pánico sacó a llamar del vehículo y lo llevó inmediatamente a una institución de salud si bien el estado de llamar que recibió primeros auxilios seguía siendo grave surgieron detalles intrigantes detrás del incidente la causa del accidente y las declaraciones de quienes presenciaron el incidente constituyen el centro de nuestras noticias por otro lado las declaraciones realizadas sobre el estado de salud de llamar también incluyen detalles del proceso de tratamiento e información sobre el proceso de recuperación el incidente que tuvo amplia repercusión en las redes sociales generó gran preocupación entre sus fans se agradeció la rápida y decidida intervención de de metos de mir en el lugar continúa siguiendo las noticias para conocer qué pasó detrás de escena del incidente y los detalles que hacen que los fanáticos de la famosa pareja sientan aún más curiosidad el famoso actor khan yaman no pudo controlar su vehículo a consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido mientras circulaba por la ciudad su amigo cercano de metos de mir que llegó al lugar inmediatamente después sacó a llamar del vehículo y lo remitió inmediatamente a una institución de salud aunque aún no hay información clara sobre los detalles del accidente se afirma que el incidente ocurrió repentinamente según declaraciones de testigos presenciales de los alrededores según la información recibida sobre el estado de salud de llamar el proceso de tratamiento ha comenzado a pesar de que su estado sigue siendo grave la noticia causó revuelo en las redes sociales y los fanáticos siguieron con ansiedad los hechos la rápida intervención de os de mir y otros detalles sobre el incidente también se encuentran entre los factores intrigantes mientras esperas noticias sobre la resolución del incidente y la recuperación de llamar podrás seguir de cerca como reaccionará el mundo de las revistas ante este inesperado evento hubo un acontecimiento que creó una bomba en el mundo de las revistas el famoso actor caniamán se encontró con una situación de emergencia tras un accidente de tráfico mientras conducía por la ciudad afortunadamente el compañero de llamar de metos de mir que estaba con él y cuyo nombre escuchamos a menudo llegó inmediatamente al lugar salvó a llamar y lo llevó urgentemente al hospital lo que sucedió detrás de escena del incidente no está claro por el momento pero según testigos presenciales la gravedad del accidente fue bastante alta los detalles sobre el estado de salud de caniamán tras las primeras intervenciones en el hospital son motivo de curiosidad los fanáticos que siguen los acontecimientos comparten mensajes preocupantes en las redes sociales si bien la rápida y eficaz intervención de de metos de mir volvió a poner en primer plano la amistad de los dos era inevitable que este incidente llegará a la agenda de la revista como una bomba todos los ojos están ahora puestos en las noticias sensacionalistas para futuras declaraciones sobre su estado de salud y los misteriosos detalles detrás del incidente ha comenzado un proceso que espera con ilusión a los fans de caniamán y de metos de mir un hecho impactante tuvo lugar en el mundo de las revistas el famoso actor caniamán fue llevado de urgencia al hospital por de metos de mir después de su accidente en el tráfico de la ciudad el incidente causó gran preocupación entre sus fans según testigos presenciales el coche de llamar patinó repentinamente y tuvo un accidente de metos de mir llegó inmediatamente al lugar sacó a llamar de su vehículo y tomó precauciones respecto a su salud tras la primera intervención en el hospital los detalles sobre el estado de caniamán empezaron a aclararse sin embargo el misterio detrás de este incidente aún no está resuelto a medida que el incidente recibió una amplia cobertura en las redes sociales los fanáticos siguen de cerca los acontecimientos en twitter e instagram ya se ha empezado a hablar de cómo afectarán al mundo de las revistas las tan esperadas declaraciones sobre la recuperación de caniamán y los detalles del accidente para resolver el misterio detrás de este incidente todas las miradas se dirigieron a las noticias futuras de la prensa sensacionalista queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós